La Ciclovía de San Pedro 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 Música 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 Ayúdame con las manos Bésame Que me pierdo en la rutina Gracias Siénteme Ya no aguanto un día más Siénteme Siente el ritmo que ahora vibra Y cambiaré Mi destino Bésame Que me pierdo en la rutina Yénteme Ya no aguanto un día más Siénteme Siente el ritmo que ahora vibra Y cambiaré Mi destino Contigo quiero estar Para disfrutar Quiero enamorar Música 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 Música